Nuevas cifras de la emigración de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos duplican la cantidad que ha dado a conocer hasta la fecha el gobierno de la isla. Pero mientras Puerto Rico se sigue vaciando, ciudades en estados como la Florida, a donde se han mudado precisamente la mayoría de los boricuas, comienzan a sufrir cambios significativos como ser catalogadas ahora como ciudades inseguras. Esta es nuestra noticia de primera plana. La Junta de Control Fiscal Federal se reunió nuevamente en Nueva York para su undécima reunión pública en la que busca atender la crisis económica de Puerto Rico discutiendo temas como la reforma contributiva federal, la liquidez del gobierno al día de hoy y los nueve puntos que tendrá el nuevo plan fiscal revisado que se aprobará en febrero debido al paso de los huracanes Irma y María. Entre estos, la migración y el tamaño del gobierno de Puerto Rico. Pero las medidas, lejos de darle esperanzas a los boricuas, están promoviendo que más puertorriqueños decidan abandonar la isla rumbo a los Estados Unidos. Y es que desde el paso de los huracanes, 215 mil puertorriqueños han llegado solo al estado de la Florida en busca de una mejor vida. La cifra toma proporciones más alarmantes al sumarse la migración hacia otros estados de la nación, la que según un estudio realizado por el Hunter College Center for Puerto Rican Studies, afirma que más de 470 mil personas abandonarían Puerto Rico en un término de dos años, un gran número de ellos profesionales. Aracelis Baez y su esposo José Rodríguez son de los que llegaron con las manos vacías a la Florida en busca de una mejor vida. Pero ahora dependen de la caridad de los que ya viven en ese estado. Asegura que en Puerto Rico lo perdió todo y que llegó con solo 4 dólares en su bolsillo. Su primera parada al llegar a la Florida fue al centro de recursos para puertorriqueños desplazados por el huracán María. Ella emocionalmente tiene el corazón roto, ella echa de menos a su isla. A Aracelis ni su esposo hablan inglés y es Betsy Francescini quien les traduce. Lo que está llegando ahora con sus familiares encuentran muchas dificultades en encontrar vivienda, trabajo en registrar a sus hijos en las escuelas porque llegaron sin los documentos necesarios. La mayoría tiene que también aprender a hablar inglés. Con la ola migratoria de los últimos meses en la Florida ya viven más de un millón de boricuas en ese estado, sobrepasando ya la población de Nueva York. Pero las autoridades de la Florida ya colocan oído en tierra cuando ha salido a relucir que la ciudad de Orlando, donde hay una mayor concentración de puertorriqueños, acaba de ser declarada una de las ciudades más inseguras de todo Estados Unidos. El estudio de la web realizado por Wallet Hub, publicado hoy, analiza la situación de 180 ciudades de los Estados Unidos. Fort Lauderdale, en la Florida, resulta ahora ser reconocido como uno de los tres municipios menos seguros en la nación. El análisis de seguridad compara un total de 35 campos que abarcan desde los asaltos por persona a nivel de desempleo y la calidad de las carreteras, entre otros. Fort Lauderdale, en la Florida, resulta ahora ser reconocido como uno de los tres municipios menos seguros de las carreteras, el análisis 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 de las carreteras y el análisis de las carreteras.